Lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en dos cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% del mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero. Voy a instruir a las demás sociedades y entes del Estado y universidades provinciales a que adopten la misma medida. Y hago extensiva la invitación al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la provincia ya que los fondos para pagar los sueldos salen del mismo bolsillo. ¡Gracias!